¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a conseguir uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Rojo Rubí y también vamos a poder desbloquear nuestro estilo Rubí. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar este estilo. Antes que nada, para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Una vez ya dentro de la partida vamos a tener que venir al faro de Loki. El faro de Loki es esta ubicación, les enseñé en el mapa exactamente, es hasta acá arriba. Vamos a venir aquí y vamos a venir por las pinturas. Todas las pinturas se encuentran en esta misma zona, así que vamos por ellas. La primera y se encuentra aquí en la entrada. La tomamos y vamos subiendo. La segunda se encuentra aquí en la escalera. Y la tercera se encuentra hasta arriba. Nosotros lo tomamos y ya tenemos el nuevo estilo desbloqueado. Bastante rápido y bastante sencillo. Ahora únicamente tendremos que abandonar y vamos a ver en el lobby nuestras recompensas. Como ven ya tenemos nuestro atuendo rojo rubí. Bastante chido, bastante fácil. Vamos a ver que ahora sí queremos conseguir el otro estilo. Lo podemos comprar. Ahí está. Podemos comprar ya el estilo rubí por 10 de pintura. Bastante rápido y sencillo como sacar este estilo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.